¿Se revela el papel de Titanus Dog? Nuevas noticias sobre Shimo, de esto hablaremos en este video, así que vamos a ello. Pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale like al video y comentar que piensas de estas noticias. Ahora sí, iniciemos con el video del día de hoy. En Godzilla por Kong The New Empire, un nuevo titán del Monsterverse conocido como Titanus Dog está destinado a desempeñar un papel crucial. Este personaje fue introducido en Godzilla vs. Kong y ha sido confirmado para la secuela por el director Adam Wingard. La breve aparición de Titanus Dog en la película anterior dejó a todos los espectadores con pocas pistas sobre su papel en el futuro. Apareció devorando a otro monstruo en la tierra hueca, pero la falta de desarrollo en la trama dejó su papel en la secuela incógnita, lo que ha generado gran expectativa. El debut de una nueva criatura en Godzilla por Kong de un single bebé titán podría influir en el papel de Titanus Dog. Esta nueva incorporación con vínculos con Kong sugiere una posible interacción entre los dos personajes y plantea la pregunta sobre cómo se relacionarán en la trama. El lanzamiento de una línea de juguetes para la película presenta una figura llamada Zuko, emparejada con Titanus Dog, lo que sugiere una conexión entre ellos en la historia. Esta asociación alimenta la especulación sobre una posible aventura compartida entre Zuko y Titanus Dog, agregando un nuevo nivel de intriga a Godzilla por Kong, así como dando inicio a la siguiente fase del Monsterverse. En otras noticias, también se reveló que el titán Shimo podrá pararse en dos patas, y esto por la mercancía de Godzilla por Kong, donde se le puede ver de esa forma, por lo que será más gigante de lo que muchos pensábamos. Pero bueno, dime qué piensas de estas noticias, qué esperas de Dog y de Shimo, déjamelo saber en la caja de los comentarios, pero mientras, aquí te dejo dos videos geek que se te van a gustar. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.